de este curso. Ya, ahí empezamos a grabar. La clase de hoy, entonces, tiene que ver con dos cuestiones. Primero, bueno, el tema fundamental que guía la clase es los cambios de significado. Vamos a ver en esta clase y en la siguiente. Previamente también habíamos realizado en la clase anterior, habíamos visto las relaciones de sentido, los cuatro tipos de relaciones de sentido, y con eso estábamos cubriendo un aspecto re importante que es la base de sustento para poder empezar a trabajar el análisis de las unidades léxicas en contexto, que va a ser la parte donde empezamos a trabajar con diccionario y todo eso. Pues bien, para empezar, en el sentido de poder hacer las conexiones correspondientes, yo me imagino que, a ver, había algunas cosas que yo les había mencionado que quedaban asentadas en la clase anterior, que es la lexicalización, y ahí va llegando más gente. La lexicalización y las lagunas léxicas. Yo mencioné brevemente los conceptos, y tal vez un poco al pasar, también era la idea que ustedes pudieran darle una vuelta a aquello. Pregunta, ¿se acuerdan de lo que vimos al respecto de esto, de lexicalización y de las lagunas de léxico? ¿Les quedó alguna duda en particular? ¿Se acuerdan de algo? Benjamín, Francisca, Antonia, Diana, Isadora, Abigail, que vienen y llegan integrándose. Yo no recuerdo muy bien cuál era la definición. Ya. Bien, entonces lo que vamos a hacer, me imaginaba eso un poco, que vamos a hacer la conexión de esos dos conceptos que son fundamentales para entender las relaciones de sentido y los cambios de significado. Entonces, como primera cosa, vamos a tomar unos minutos para recordar las definiciones y para ejemplificarlo, y ustedes lo tengan súper claro. La lexicalización, ahí tomada la definición de la Real Academia Española, es hacer que un elemento lingüístico pase a formar parte del sistema léxico de una lengua. Esto es que cualquier cosa que sea hablado en la lengua, pueda ser tomado, transformado en una forma significante y que esa forma significante pueda ser garantía de que haya un significado detrás. Por lo tanto, cosas como la palabra ventanilla es un diminutivo que se ha lexicalizado. Porque uno dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer este trámite? Le pregunto a una persona cuando uno está haciendo... Pase por ventanilla, paguen ventanilla, te dicen. ¿Están fijados en esa expresión? Pague en ventanilla, o pase por la ventanilla. Esa expresión no quiere decir que uno vaya y se ponga a identificar en el local donde uno está cuál es la ventana más pequeña, para que sea el diminutivo de ventana, sino que es básicamente un lugar, un portal, donde se hace el pago. Entonces hay una lexicalización. Otro ejemplo concreto de eso es las siglas. Con las siglas, hay algunas siglas que ustedes seguramente son más conocidas que otras, por ejemplo el caso de OVNI, o hiper superocupado en la lengua coloquial popular, tanto así que dejó de ser el objeto volador no identificado, como la traducción de UFO en inglés. Y hoy día uno habla de OVNI ni siquiera con sigla, ni siquiera con mayúscula, y más encima declinado con inflexión de número, OVNIs, plural. Esa S no tendría nada que ver. Entonces ahí nos encontramos con que se ha lexicalizado una sigla. Lo otro es la lexicalización de nombres propios. Por ejemplo el caso de Braille. Braille pensado como el sistema de escritura para personas con discapacidad visual. Y el Braille, B larga, se transforma en una B corta, y hoy día se habla del texto Braille. No es ni código, no es ni nombre propio, simplemente una forma de aludir aquel sistema. También nos encontramos con otras formas. Y en particular esta es bien interesante porque tal vez es una de las maneras de transformación y tal vez una de las maneras más vistosas de estar en presencia de procesos de lexicalización en que el significado forma parte ahora de palabras y se hacen uno. Por ejemplo, en la expresión, este cuento es chino, proveniente de la China, casi como gentilicio del cuento, versus expresiones como eso es un cuento chino, una mentira, una locución lexicalizada. El peyorativo no sé por qué vendrá, de dónde surgirá, habría que investigarlo, pero hoy día en el acervo popular uno dice, esto es cuento chino, y uno está pensando que esté hablando de un cuento de naturaleza china. Tal vez un niño sí va a decir, ah, cuento chino, es un cuento chino, ah, es hecho en la China. No, estaba hablando de cuento chino como mentira. Entonces hay una lexicalización de un significado que es una mentira. Yo ahí les dejo un link para que revisen estos conceptos y más ejemplos que aparecen ahí, precisamente. Es una página donde aparecen estos ejemplos, muchos más, y que puedan darle cabida. ¿Se entiende hasta acá entonces el concepto de la lexicalización? ¿Chiquillos, los que llegaron más atrasados? Carolina, Abigail. Carolina, Abigail. Sí, dice Abigail, sí, Francisca. ¿Benjamín? Sí, estoy entendiendo. Sí, acá, 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 bien. Segundo concepto, las lagunas léxicas, o lagunas de léxico. Ahí está la definición canónica. El uso de palabras es más económico porque son más cortas que las oraciones, las paráfrasis correspondientes, porque pueden darse fácilmente en oraciones, en elementos oracionales. Por ejemplo, ese significado, en nuestra mente existe ese significado. Alguien que escribe un libro para otra persona y luego a menudo finge que es su propio trabajo. Es un significado no salido, que no emerge del diccionario, sino que emerge de lo constitucionario, emerge de la conversación cotidiana habitual de ciertos hablantes. ¿Cuál podría ser la palabra o la expresión que mejor identificaría a ese concepto, a ese significado? ¿Cuál sería? Diana, ¿cuál sería? ¿Se te ocurre? ¿Profe, se refiere a lo que está en el cuadrito? Sí, significado, que está entre comillas. ¿Habrá una palabra común? Sí, habrá una palabra que pueda reflejar ese concepto. No sé, yo diría fresco. ¿Fresco? Claro, uno podría decir fresco, mentiroso, patúo, farsante. Uno podría decir, pero fíjense, existe esta palabra, escritor fantasma. ¿Han escuchado hablar de ese concepto? En algún momento lo tienen que haber escuchado hablar, por ahí. Sí, sale, aparece. Sí, en Bojack Horseman hacen referencias a un escritor fantasma. A Diane. Sí. En general, si ustedes ponen, por ejemplo, si van a leer biografías de cualquier personalidad pública, especialmente artistas o cosas por el estilo que no son de profesión de escritores, siempre hay un editor o un coescritor que generalmente es el escritor fantasma, que es el escritor que escribe realmente el libro. Yo me acuerdo que me leí hace un año atrás la biografía de Anthony Kidditz, el vocalista de los Ruiz con Chili Peppers, y cuando empecé a leer la biografía, en inglés estaba escrita así, pero era fantástica, o sea, como, qué manejo de la lengua, qué impresionante este gallo, cómo escribe bien. De repente me empecé al cuento y dije, no, parece que no. Y claro, hay un escritor fantasma que escribió el libro junto a él, pero lo escribió otra persona. Bueno, eso es muy habitual en la industria de las publicaciones. Entonces, el lugar de la frase nominal toma el lugar de la perífrasis para economizar y estandarizar el uso. De esta manera, hay muchas palabras que son lagunas léxicas, o sea, digamos, están motivadas por una laguna léxica en algún momento, y luego tienden a transformarse o materializarse a partir de elementos que uno toma de cualquier parte. Es por eso que las lagunas léxicas se suplen en algunas zonas de habla, y en otras no se suplen nomás, no existen. Y es de ahí que hay diferencias regionales que son a veces muy chistosas, son divertidas, o digamos, son definitivamente, no sé, si ustedes viajan y van, no sé, a Cartagena de India, en Colombia, y llegan y empiezan a hablar, por ejemplo, en una ciudad distante, y empiezan a hablar con la gente de allá, y se van a encontrar con palabras que no las entienden, y que pueden que estén cubriendo ciertas zonas que uno no conoce. Otro ejemplo, algo más cotidiano, no tan rebuscado tal vez, como que no existiese nunca, como que no se ha aparecido nunca antes, sino que algo muy cotidiano, que pasa muy, muy desapercibido. Expresiones como visibilización, que no está oficialmente en la DRAE, o en el diccionario de la Real Academia Española, pero que sí está en nuestra mente como proceso natural de generación léxica. Porque existe la palabra visibilizar, y sabemos que si le agregamos la terminación sion, generamos una sustantivización de aquello, generamos la acción de visibilizar. Entonces uno perfectamente puede estar hablando con alguien, y uno dice, no, es que la injusticia en este país, tiene que haber una visibilización de cada una de las injusticias que se producen, y bla, 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 bla. ¿Y cuántas veces hemos escuchado a nosotros mismos o a otros decir palabras que se entienden y que parecieron que siguen todas las normas, pero que lo que hacen es jugar, y ahí nos metemos en uno de los componentes de la léxicogenesia, que es jugar con los procesos formativos de derivación y composición de las palabras, y generar nuevas palabras. Eso pasa más piola, más desapercibido, es menos figurativo, digamos, está menos en el tapete. Pero ¿qué pasa con otras palabras que surgen a partir de conceptos nuevos? O más bien, claro, conceptos nuevos, ideas nuevas. Por ejemplo, acosar usando medios digitales. ¿Qué palabra o qué palabras, porque hay posibilidades para declarar que ese significado se corresponde con una palabra en particular? Isadora, ¿se te ocurre alguna palabra? ¿Acosar usando medios digitales? ¿Cierre bullying? ¿Cierre bullying? ¿Ya? ¿Hay otra palabra? ¿Diego? ¿Hay alguna otra palabra? Iba a decir lo mismo que la Isadora. ¿Hay alguna otra palabra? ¿En vez de cierre bullying? Estalquear. ¿Paquear? Estalquear. Ah, estalquear, ya. ¿Ya? ¿Como stalker? Como stalker, claro. ¿Qué concepto es stalker? Eso es un concepto antiguo que se revivió. Pero, profe, ¿acosar así como acosar de violencia? ¿O acosar así como de que lo persiguen a uno, lo siguen, lo observan? Súper amplio. Acosar usando medios digitales. ¿Pero en ese caso puede ser ciberacoso? Exactamente. Esa es la palabra que yo tenía ahí bajo la vanga. Súper. Ciberacoso es la palabra como general, generalizada para poder hablar de acosar usando medios digitales. Súper. O sea, nos encontramos con una palabra que no está en el diccionario formalmente, existe en nuestra mente. O sea, llegamos a ella por los recovecos de las conexiones de significado que hay en nuestra mente, llegamos a esa palabra que debería ser. Y así todo ciberacoso es ya un pastiche entre, la palabra anterior que mencionó Isadora, ciberbullying, o cyberbullying, ya, pero con la connotación de acosar con cierta violencia, con cierta irrupción no consentida. Y así podría uno buscarse estas acepciones. Pero se fijan, nos encontramos con palabras nuevas que cumplen la función de entregar un espacio léxico a ese significado que está en nuestras mentes. Entonces, lo más probable es que ciberacoso sea una palabra de amplia aceptación prontamente, porque es algo que ustedes lo escuchan todos los días, o lo leen, o se lee en las noticias, o se escucha en las noticias, o la gente ya la empieza a hablar, comentar. ¿Ya? Stalker, stalkear, puede ser, puede ser más, más de tribu, puede ser más representativo de una forma de hablar, estilísticamente. También va, también súper válida, y también tiene otras connotaciones. ¿Se fijan? Entonces, por ahí va el asunto. Por ahí va el asunto. Vamos a ir, vamos a ir investigando ese tipo de asuntos. De hecho, si alguien lo anota y lo registra por acá, aquí tenemos también un campo de trabajo, o campo semántico de trabajo, que podríamos investigar más adelante dentro del curso, que tiene que ver con todo lo de palabras relacionadas con el acoso de medios digitales. Es un campo semántico, de partida, para poder estudiarlo. Bueno, ahí está, la forma de componer también nos hace generar estas nuevas palabras. Pregunta que les hago a ustedes. ¿Qué pasaría con estas lagunas del léxico en la traducción? Porque esto tiene una relación súper directa con todos los procesos de traducción. ¿Ya? De hecho, las lagunas del léxico en traducción son un gran objeto de trabajo, un foco de trabajo para los traductores, propiamente tal. O sea, es materia de, es pan de cada día. La forma de resolver el tema de las lagunas del léxico. Y se dice, los principios, digamos, la discusión sobre esto es que, en definitiva, los martodoxos van a decir, la laguna léxica es algo súper difícil de traducir. Incluso podría ser intraducible de una lengua a una a una lengua a otra. Porque no podríamos encontrar, por ninguna parte, una equivalencia justa entre una palabra, una expresión, un giro en la lengua a origen, y otra palabra, expresión o giro en la lengua meta. Entonces, aquí se abre una discusión bien interesante, porque algunos traductores les van a decir a ustedes que es totalmente cierto, es muy difícil provocar esa equivalencia unívoca. Lo que se hace son equivalencias parciales. Otros te dirían que, sí, la traducción se trata siempre de equivalencias parciales. Más allá o más acá de la discusión, no obstante, hay ciertos criterios formados al respecto. Porque una gran estrategia para aplicar la traducción de lagunas léxicas es la adaptación. O la llamada, hágalo como pueda. Sálvese como pueda con una traducción libre. O sea, aplicar un procedimiento que permita reemplazar esas connotaciones culturales que son muy difíciles de mantener. Buscarla por otra cantidad de connotaciones culturales. Y en esto uno puede llegar a la metáfora del plato. Porque uno podría decir, voy a hacer una cazuela, cazuela chilena tradicional. ¿Qué lleva la cazuela chilena tradicional? Tiene que llevar un hueso vacuno con una papa, un zapallo, un caldo y un, no sé, por dos verdes. O algo así, la cazuela tradicional. O cebolla, supongamos. Y le damos los mismos materiales a un mexicano y que el mexicano diga, haga su plato con esa cazuela, lo más probable es que haría otra cosa. Por lo tanto, la connotación del plato no tendría que ver con el uso de esos materiales. De esta manera es que la laguna léxica es algo, un fenómeno que es bien difícil de apreciar. Es bien difícil de determinar. Lo interesante de todo esto, de la traducción de las lagunas léxicas, es que puede ser y debe ser, como ustedes bien saben, no solamente de forma extralingüística, o sea, de una lengua a otra, sino que de manera intralingüística. Y en eso es algo que vamos a jugar nosotros harto en esta parte, en este curso particular. Porque, por ejemplo, basta con que hablemos con un hablante de español rioplatense de Buenos Aires, Buenos Aires, La Plata, incluso Uruguayo, Montevideo, y ya nos encontramos con rasgos o con palabras de frentón, una serie, un listado de palabras que van a ser distintas y uno va a tener que ir haciendo traducciones intralingüísticas. Entonces, ahí vale la pena empezar a poner atención y ojo de cómo poder aplicar estos métodos y aplicar estos conceptos. Ustedes tenían claro esto, ¿cierto? De la traducción, que se genera dos planos en la lengua, siempre. No solo a nivel de lenguas distintas, sino intralingüísticas. Porque, por ejemplo, el hecho de... No es solamente una cosa intergeneracional, de repente uno piensa que los abuelitos hablan una lengua y los jóvenes hablan otra. No necesariamente. Puede ser un corte etario sin relevancia. Puede ser un corte netamente de estilo de habla o de temáticas en particular. Y ahí se generan al tiro los cambios. Pero a eso es que en el Club de Ingenieros Unidos, el Club de Ingenieros Comerciales Unidos, exalumnos de Ingeniería Comercial de la Universidad de Santiago, dependiente de la edad, hablan todos, se entienden bastante bien. Funciona bastante bien a pesar de la edad. Y los traductores van a hablar siempre de traducción bajo ciertos parámetros. Bien, vamos a un ejercicio grupal. Este ejercicio va a consistir en cuatro pasos. Primero, yo les voy a plantear unas oraciones, perdón, unas palabras, y ustedes van a producir de esas palabras, con esas palabras producir una oración. Van a describir el contexto en que funcionan normalmente esas oraciones. Luego, si es que hay otro contexto que funciona en estas palabras, ya, menciónenlo. Por ejemplo, si se encuentra que funciona. Si no encuentran una oración propia para explicar la palabra, porque no entienden la palabra, no importa. Se la pueden saltar. Lo importante es que logren conectarla la mayor cantidad posible. Y finalmente, aporten dos palabras nuevas de este tipo. O sea, dos palabras que ustedes crean que se parezcan a este listado de palabras que les voy a mostrar, que son palabras no muy usuales. La primera es posverdad. La segunda es rushear, rachear o rushear. La tercera es pistucia. La siguiente es ganarse. La siguiente es trollear o trolear. La siguiente es funar, funarse. Y la siguiente es olorosar. Hoy día son doce participantes. Perfecto. Entonces, vamos a crear cuatro grupos de trabajo. Ahí las voy a asignar automáticamente. Esos cuatro grupos de trabajo. Ahí ya se van yendo a cada uno los grupos de trabajo. Vamos a dar cinco minutos de trabajo. ¿Ya? Cinco minutos a partir de ahora. ¿Ya? ¿Ya? empecemos con el grupo de Abigail, Ana Diego posverdad, que es eso encontraron alguna oración para poder ejemplificarlo en contexto vivimos en la época de la posverdad pero fue porque es la única frase en la que personalmente he escuchado la palabra posverdad es como una frase hecha ya vivimos en una época de las posverdades y se dice como seriamente para dar una cierta teatralidad realmente lo entiendo bien lo que es la posverdad no alcanza a terminar de entenderlo en un contexto formal académico ya, perfecto tiene como un contexto formal académico o pseudo formal académico porque también se ocupa sin mucha seguridad ¿qué puede ser? ¿qué se le ocurre a gente de otro grupo? ¿cómo lo vieron? esa palabra ¿concuerdan con lo que plantea Abigail? como formal académico y en ese contexto de vivimos en una época de posverdades puede ser como que se refiera a que vivimos después de todas las ideas como esenciales que se produjeron durante el renacimiento toda esa época como de que se encendió la mente bueno por decirlo así claro sí eso más bien tú estás refiriendo un poco más al concepto del postmodernismo que viene por ahí yo lo he escuchado harto a ver alguien está en el chat abrí el chat a ver quien dice ah el gallo dice sí yo lo he escuchado harto en el contexto de de fake news o sea el hecho de vivir hoy día como la verdad como cuando los futbolistas dicen cuando fuiste esta es mi verdad voy a contar mi verdad o la gente en la tele así tipo Pamela Díaz cuando dicen oye yo te voy a contar mi verdad es como cómo va a ser tu verdad es como decirle un mensaje ignorante pero en el fondo es como establecer que uno tiene la razón en algo entonces la post verdad se ha dado mucho para para establecer como las fake news como que vivimos una época en que la gente puede decir lo que quiera post alguna verdad Diego dice quizá donde la verdad ya no es lo más importante al momento de comunicar exactamente como esta eje de la transformación de la realidad como estas cosas por ejemplo ustedes hoy día en las fake news se van a encontrar no sé porque tal precandidato dijo estar en contra de tal cosa y lo van a tapar lo van a garabatear lo van a tapar y después va a haber un comunicado desmentido que nunca ha dicho eso sino que alguien de forma subrepticia coló ese decir claro exactamente la post verdad es como decirlo de manera subjetiva bien ya por ahí va pero tiene justamente tiene esa idea de como como que se dice en un contexto más formal para que pase como una palabra educada ya está súper rushear o rushear que será eso vamos con el otro grupo Antonia Carolina Catalina que encontraron con rushear hola profe no sé si estará como correcto pero por lo menos yo lo he escuchado muchas veces porque mi hermano juega Fortnite en línea y significa como atacar como atacar al enemigo por ejemplo de oración pusimos voy a ir a rushear o sea el contexto de gamers ir a rushear es ganarle ganarle a otro es como ir a atacarlo atacarlo voy a atacarlo ya se escucha en otro contexto esa palabra la verdad es que yo no conozco no tengo ningún cercano gamer entonces primera vez que la escucho si no fuera por la cata yo primera vez que escucho esa palabra en un contexto ya bien 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 sí pero aparte del gamer entonces sí dale yo solo conozco esa palabra por los por los juegos pero creo que igual se ha extrapolado un poco ya ahora se usa más como el lenguaje hablado sí por ejemplo nosotros pusimos una oración que era Rambo ruchaba en todas sus películas o que ruchar lleva como esa connotación de como tirarse con todo como al enemigo no solo como atacarlo sino abalanzarse sobre él como embestirlo en ese sentido claro sí sí mira interesante también se parece un poco a la idea de andar rápido como si no lo hemos de rajar tengo que rajar alguna parte lo he escuchado así pero es como un desarrollo eso es lo interesante de esto que es una palabra que cuyo significado o la dimensión léxica que está la dimensión de significado que está cubriendo esta palabra léxicamente es como que se está ampliando ya muy interesante bueno pistucia Diana María ¿qué les apareció con pistucia? ¿la conocían? ¿encontraron ejemplos? yo le confieso que no sabía que Cristo era pistucia no sabía lo que era pistucia no y por lo tanto no lo hice no lo hicimos nos confiamos nos enfocamos en la que conocíamos ya bien bien la sinceridad toda prueba ¿alguien conoce pistucia? ¿alguien lo hizo? yo la conozco porque mi papá me dice así todos los días ah viste entonces la oración era súper simple era pistucia anda a comprar por favor claro ¿y por qué tú crees que te dice pistucia? la verdad es que yo sabía que era como un nickname sabía que era como ofensivo no sé si ofensivo pero según Google según Google sí porque lo busqué la primera vez es que me preocupo de buscar el significado pero según Google es ofensivo según Google es como la gente de campo le llama a todo lo insignificante o a una cantidad tan baja que ni siquiera se toma en cuenta pero también es es como un dice niña pequeña de baja estatura entonces ¿lo puedo tomar mal? no seguramente tu padre te lo dice con carácter afectivo úsese la excepción úsese como afectivo debe estar usado como afectivo yo lo he escuchado también de manera afectiva como la pistucia como algo chico viene de pistucia viene como de algo pequeño insignificante no de expectivo sino como una medida chica pequeña insignificante que no significa mucho que no se ve claro en el campo puede ser medio peyorativo acorde pistucia algo así pero se ocupa como un carácter afectivo claro uno podría ahí está discutir es una palabra que se usa que que es como de papás y abuelitos o sea como que generacional quien sabe habría que testearlo para saber si efectivamente ha sido o es un sesgo no más que en este grupo que estamos acá nosotros conversando habría que verlo ganarse venja Francisca Isadora ganarse ejemplo para ganarse nosotros lo tomamos como como sentarse en algún lugar la oración que tenemos de cándate aquí hay más solcito eso claro porque si fuera ganar es otra cosa pero ganarse es efectivamente pronominal y se usa en esa forma como tú lo mencionas claro de dónde viene parece que es como del campo parece que del campo se adaptó se adaptó es de como un acuerdo es como medio chistosa también tiene un carácter como medio medio folclórico chistoso no sé habría que testearlo pero es una palabra que está presente en 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 el acervo bien trollear y trollear trollear o trollear diego ana amigail cuál cuál conocen ocupan trollear o trollear cuál variante ocupamos más la variante de trollear a ver pusimos en la oración algo así como te trolleé o trolleado que es como molestar a a una persona o hacerle una broma pesada en el contexto de una red social o internet ya hoy la semana pasada te trolleé así claro y ese sentido es que estás confesando que le hiciste una broma a través de internet a través de la red social y que esta persona no se dio cuenta o se dio cuenta y tú estás confesando que fuiste tú claro es más en el sentido de que hacer una broma no necesariamente en el contexto negativo que se le ha dado en internet que es como los trolls que hacen que hacen como que tienen una opinión y es mentira es solamente para molestar a una persona es más inofensivo ya claro es más inofensivo Benja dice que divertido trollear en los comentarios de la bio bio ya claro o sea una palabra que está increíblemente esta palabra hace cinco años no tenía la frecuencia de uso que tiene hoy día es impresionante funar o funarse funar o funarse a ver el otro grupo Antonia Carolina Catalina de oración usamos funaron al Nicolás López ya ¿cuál Nicolás López? ah el cineasta el director de que pena tu vida que pena tu vida ya parece que era un cerdo el tipo aparentemente funarse ya lo funaron o sea ¿qué significa funar? es un verbo para referirse que una persona es cancelada por sus acciones no entiendo de lo que es cancelada ¿me puedes explicar de nuevo qué es lo que es? es alguien que está funado no sé es como llamar la atención a una conducta o reprochar una mala conducta una conducta inserable de alguien así como públicamente porque es en internet eso es funar ¿cierto? reprobar una conducta de manera pública a alguien que generalmente es público claro una funar pero cancelar tiene otro matiz no es necesariamente amonestar cancelar es como otra acción como una acción posterior yo tomo funar y cancelar como sinónimo pero la verdad yo lo tomo así pero no sé sería interesante averiguar sería interesante averiguar cuál es la diferencia y uno yo les voy a enseñar después a hacer la encuesta la encuesta la encuesta léxica que para poder determinar y preguntarle a gente segmentada qué es lo que piensan de estas cosas bien yo tomo el cancelar como la traducción de cancel que es lo y funar es la versión en español y cancel es como o sea cancelar sería como una especie de préstamo una adaptación de un préstamo y funar sería algo propiamente de la lengua española que surge y que toma su significado y cada término como que se van acercando a su zona de significado funar por acá y cancelar que viene del inglés y las dos se van acercando es que igual con el mismo significado del español también tiene sentido que por ejemplo a los artistas cuando a los artistas los ponen como que mucha gente deja de escuchar su música o de cumplir sus cosas y ahí está cancelado fíjate que hasta hace no sé cuánto tiempo si tú decías este artista fue cancelado la gente pensaba cómo cancelado se le canceló el concierto ya no está el concierto porque un artista es cancelado significaba solamente el artista es removido de la fecha que tenía que en que iba a presentarse esto hasta no sé hasta hace cuánto tiempo atrás no sé hasta habría que ver cuánto tiempo atrás era esa la excepción que se entendía por un artista cancelado hoy día es todo lo contrario sería la primera excepción que la gente toda piensa el artista fue cancelado y cualquiera a nivel de o sea yo lo escuchaba he visto que la gente independiente de la edad que tenga entiende inmediatamente que si el artista fue cancelado ¡ah! lo funaron dice ¿por qué lo funaron? entonces es interesante cómo las acepciones entró una acepción nueva y se dio vuelta ahora es la primera acepción y la otra es la segunda que tú la acabas de manifestar ¿sí? ¿no me dejas la palabra? porque hay una canción de llevas con celos que se llama la funa claro que antigua como 20 años atrás y en ese concepto como que no entra en la definición de funa actual según yo entonces ¿de dónde salió? ¡ay! buena pregunta habría que investigar no sé yo tampoco exactamente dónde salió hay pistas pero no sé dónde exactamente ¿saben? yo hace tiempo antes de empezar a usar funar de manera masiva yo había escuchado de gente que decía no ese cabro está funado como que era conocido por harta gente como no es como que todos lo funan por así decirlo como no sé alguien del no sé del instituto nacional no todo el diseño lo funa como que todo el diseño lo cacha por así decirlo mira más parecido a la funa yo igual había escuchado eso sí sí también o como por ejemplo no sé cuando no sé vos también se ocupaba tipo para decir oh ese loco yo sí lo funo así como no sé hubiese farala claro que antes se usaba farala igual pero no sé yo también había escuchado eso Antonio se cayó el carnet pero es que una palabra que está desde la edad o sea desde que ustedes nacieron está esa palabra dando vuelta así que no tranquila no se les cae no tan jóvenes todavía todos oye y con respecto a la palabra cancelar no sé si han visto Black Mirror esa serie de Netflix sí y hay un capítulo donde cancelan por así decirlo a alguien como creo que había cometido muchos crímenes o algo así pero ya la persona no puede ver al resto de las personas y tampoco lo pueden ver a él como que siento que ahí fue la primera vez donde escuché como el término cancelar que ya nadie como que ya nadie lo pesca por así decirlo mira los caminos para llegar son diversos puede ser que el guionista que toma este término ya existía en el ambiente y lo tomó y lo puso acá y lo adaptó ya existía probablemente tal o lo tomó y lo puso ahí y se popularizó por ese lado quién sabe generalmente son pequeños grupos que forjan ciertos conceptos y palabras y de ahí se popularizan esa es más o menos la puerta entra o sea alguien cocina esto un grupo cocina esto y después se populariza o se cae sigamos porque ya ha pasado rápido la hora terminemos con olorosar qué término más extraño conocido y extraño porque no es olfatear es olorosar Diana María qué piensan al respecto de olorosar tienen alguna palabra perdón algún contexto en que se usa sí en el contexto como de olfatear o leer algo pero si tú dices el perro olorosó al gato es distinto decir el perro olfateó al gato en lo personal no siento que es como lo mismo o sea siempre tuve la percepción de que era como lo mismo solo que olfatear como que casi ni se ocupa es distinto hay un matiz distinto fíjate ahí bueno ahí está diciendo que olfatear es más fifí más cuiquistriquis hay alguna diferencia sí francisca nosotros lo pusimos bueno en mi caso nuestra oración es como ven a olorosar la comida porque yo lo digo por ejemplo cuando la comida es a vinagra entonces cuando está el olor es malo yo digo olorosar cuando el olor es rico es olfatear exacto ahí está la diferencia existe una diferencia no es lo mismo uno no olfatea la comida pero si puede olorosarla ahí está la diferencia siento que es algo chileno además puede ser algo chileno también puede ser algo chileno incluso es una palabra muy despertigiada como que una palabra poco educada decir olorosar es como de campo pero está súper instalada en el o sea a lo mejor no la decimos pero si alguien dice oye olorosa esto lo entiendes e incluso está también muy situada en el contexto más familiar se ocupa mucho bueno se le ocurren otras palabras nuevas de este tipo que pudiesen aportar a esta discusión de palabras medias extrañas o que están en proceso de voy a tirar voy a tirar cawiniar cawiniar que más glitchear glitchear cuando hay un error de programación en algún juego o cosas así buggear también se me buggeó me buggeé vitrinear buggear vitrinear ¿qué es buggear? buggear también es como un tipo de error o que algo bueno ya laggear es cuando se pone lento y buggear como que me pego así ahí se puede hacer la separación entre un glitch y un bug un bug es como un error grave de programación cuando ya imaginándolo en un juego tenía el personaje y tu personaje atraviesa el piso ahí el personaje se buggeó o cuando el personaje como que la física funciona mal por así decirlo en cambio un glitch es como un error que es aprovecharle por el jugador o por ejemplo hay un glitch que te permite matar a un jefe de un golpe por así decirlo esa es como la gran diferencia que hay como al menos en el mundo de los juegos ya creo que la programación como de de programas y cosas así son cosas diferentes pero en general es como esa es la diferencia que yo hago al menos bueno tú juegas eres gamer ¿juegas por Twitch? he transmitido por Twitch pero juego más en solitario juegos de rol y cosas así como un jugador ya ya bien bueno esos son mundos que vamos a explorar también tenemos que revisarlo hay tanto material para poder trabajar increíble ya vamos a la última parte de la clase porque se nos ha ido acá yo les tengo algo para que ustedes revisen después no ahora ahí les dejo el link de ciertas palabras que supuestamente serían intraducibles ya bueno lo podemos comentar en la próxima clase lo que me interesa ahora para que ustedes después eso lo vean con calma es esta parte final de la clase que la vamos a retomar no estamos viendo la pantalla ah perdón perdón no estoy compartiendo disculpen qué bueno que me avisaste ya ahí sí ahí sí ¿cierto? eso es ya vimos las palabras ahora me están viendo ¿cierto? sí ahora sí ya acá ahí están esas palabras introducibles con el link que está ahí abajito ahí ese link que está ahí está la explicación de cada una de esas palabras de por qué serían introducibles que es bien interesante como para efecto de la discusión que estamos revisando sobre las lagunas léxica eso como para cerrar esta parte vamos a pasar al otro que es el tiempo espacio y contexto y los vamos a dejar esbozados para poder revisarlo en la próxima clase estos son los conceptos fundamentales para meternos de lleno en la lógica del estudio de campo de hablantes para poder pesquisar todo lo que estamos conversando ahora y pesquisarlo de una manera ordenada entonces los conceptos que hay detrás son se enuncia desde estos principios tres principios primero la lengua funciona y se da concretamente en hablar siempre segundo la lengua es actividad no producto y tercero el hablar es una actividad universal que se realiza por individuos particulares los que estamos acá en cuanto todos los que estamos acá pertenecemos a una comunidad histórica de lengua que es la lengua española por lo tanto según esos tres principios vamos a hacer esta distinción que es una distinción que hace Cosserio Eugenio Cosserio y sigue Aristóteles y toma estos tres conceptos y los plantea en el griego como para darle un sentido más más exacto a los términos el hablar puede considerarse en tres sentidos el universal particular histórico el universal como una actividad en sí el catenergéyan el particular el saber una lengua el catadinamín y el producto histórico que es el catérgon esos tres elementos son tres formas de mirar el mismo objeto o sea cuando uno dice ¿cuál es la existencia de la palabra olorosar en la comunidad de hablantes de Santiago de Chile? bueno hay que ver que revisar la actividad en sí de esa palabra el saber quiénes lo saben y si existe realmente como un producto son tres maneras entonces si lo tomamos desde el primer punto de vista como energía como lo universal catenergian el hablar siempre se va a dar en una actividad concreta y se va a dar en un discurso en particular por ciertos hablantes en una lengua concreta ahí es donde nosotros tenemos que ir a estudiar precisamente el significado en tanto que esa acción es movimiento y ese movimiento y esa acción se estandariza en el saber hablar en el catadinamín es decir nosotros locucionalmente sabemos hablar porque tenemos las condiciones fisiológicas neurológicas para poder hablar lo expresamos a través de nuestra propia particularidad de nuestro propio acento particularidades fonéticas matices de significado pero siempre está conectado con un acervo idiomático histórico esa es la razón por la cual nos cuesta tanto expresarnos en otras lenguas que no sea la lengua materna porque por más que sepamos fonéticamente o sepamos frases hechas y palabras y reglas gramaticales siempre el acervo idiomático es el piso el gran piso común y ahí es donde a veces nos falta por supuesto tradición de una comunidad de tal manera que cuando nosotros decimos y generamos esta discusión de ese minuto atrás sobre qué significaban esas palabras que vimos solo la podemos realizar esa discusión porque tenemos un acervo idiomático de piso de base el catadynamin el saber hablar el tercer elemento el cataergon es sería algo así como el producto de toda la la totalidad de los hablas entonces la dejamos a un lado por este momento porque en realidad no nos interesa estudiar los productos nosotros lo que nos interesa estudiar es lo concreto de lo que se da en el habla de tal manera que para terminar esta idea y cerrar la idea de la clase de hoy la reflexión aquí clave más importante es que nosotros vamos a estudiar lexicogenesia o vamos a estudiar o estamos estudiando ya las palabras desde el punto de vista de que del catadynamin del saber hablar del saber lingüístico o sea como traductores nos conviene mucho más tomar la perspectiva del saber hablar una lengua en la significación misma del contexto que siempre está recurriendo a productos fosilizados a productos que son digamos convergencias ya muy estandarizadas y que no nos van a permitir ir articulando los nuevos significados porque la lengua va a mucha más velocidad que los productos históricos lingüísticos que son los diccionarios que están yo ahí tengo dos, tres diccionarios apiñados que son productos que no tienen valor en sí o sea no se mueven no están en movimiento podrían servir para ponerlo en una mesa como para leerlo entonces con todo respeto por favor lo que estoy queriendo decir es tratar de metaforizar un poco el asunto de la importancia que tiene saber hablar y es por eso que la léxico genesia va a buscar esos significados que están ahí de tal manera que una conclusión relevante a este momento es que el lenguaje no se define satisfactoriamente cuando se dice que es la actividad que emplea signos hay que definirlo como la actividad creadora de signos la que mueve la que empuja así que la metáfora de el artista tocando e improvisando es bastante afortunada como poder reflejar la idea de que la lengua es viva tiene fuerza tiene tiene movimiento y tiene matices de significado que no siempre están encapsuladas en un diccionario por lo tanto y con esto cierro nosotros vamos a estudiar durante la próxima clase acá están los elementos fundamentales el concepto y les voy a dejar también en el campus virtual un documento muy cortito resumen de dos páginas en que esto mismo está expresado un poquito más extenso como para que ustedes le den una vuelta y sigan el razonamiento ¿para qué? para que nos metamos a estudiar las relaciones los cambios de significado y podamos hacer nuestro próximo trabajo nuestra próxima evaluación que tiene que ver con un taller colaborativo de trabajo a todo esto las notas están listas las tengo listas no las he subido no tenía un minuto pero ya tengo las notas listas se las voy a mandar subir para que ustedes las revisen pregunta final me refiero a las notas de la primera evaluación pregunta comentario final antes de terminar porque estamos en la hora sí, estamos un poco pasados ¿alguna pregunta comentario final estimados estimados estudiantes ¿no? bien, aquí quedamos por hoy les dejo entonces el material arriba para que lo puedan chequear y la próxima semana seguimos con esta misma parte del curso cambio de significado que tengan buena tarde gracias ¡Gracias profe! igual usted profe ¡Gracias profe! ¡Gracias profe!